Bebecito lindo, voy a traerlo para acá, vamos, y vamos a hacer un experimento, ven papi, ven mi abuelito, mira, mira, voy a lanzar aquí a Rosito, a ver qué hace, qué hace el bebé cuando vea a los tíos llegando aquí a comer, miren, a ver si se anima, a ver papito, vengan a comer aquí con el bebé, ay, si está comiendo, él trata de hacer lo que ve, eso es lo bonito, esa información es muy importante porque, él tiene que aprender a comer ahí como comen todos, le falta solamente volar, come papito, come mi abuelito, esto es aprendizaje todos los días, cada especie, cada rescate, cada auxilio, asistencia, compartir, aprendemos bastante, vamos a ver qué pasa ahí con los tíos, hola mi amor, me toca estar alerta por si alguno se pone nervioso, hola un coqueto, mire, ese es mi yerno, estaba de coqueto hace dos días, mi yerno ricardito doce, ricardito décimo, ay, él está mirando tíos, ay, él está mirando tíos, a sus tíos, a sus tíos, a sus tíos, ellos se acercan a ver aquí, van chicos a comer, pero, lo raro es que ellos nos acercan donde el bebé, está claro, él está intentando comer como los tíos, ay, qué lindo, y toma agüita, eso sí está bien, ay, sí, come maicito ya de pepita, ay, no, estamos salvados, este chico es muy tíos, ya está comiendo bien, y eso es lo lindo, compartirle toda la información, él va mirando y va aprendiendo, y a veces como no sabemos qué pasa, mira todo lo que hacen sus tíos, sus tíos, sus tíos, vengan chiquitos los rojitos, es que si me alejo no ves que quedo un hijo, no me puedo alejar tanto porque me toca estar ahí listo para la reacción, ahí está viéndonos comer a todos, ay, pío, 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 11 horas dormimos, pues, pucha, bueno, dormir bebé, Antoine Ricardet de la Grouchy, de París con amor, ahí ya vienen los tíos acercándose, vamos a ver qué hace, vamos a ver, vamos a ver, yo tengo aquí lista mi mano, por si acaso me toca reaccionar, ahí están los tíos, los primos, las abuelitas, los abuelitos, los tortoritos, los niños chiquitos si no se acercaron, y mira, si mamás y a sus tíos, ahí los mira, y los mira, y así estoy donde debo estar, aquí es donde yo debo estar, eso es, y allá hay unos chiquitos bañándose, vean, ya nos estamos bañando una colita, vamos desayunando y vamos bañando, se previenen con el bebé, por el tamaño, ay, mire, que es tan lindo, eso, mire, estoy mandando un videito de, WANTU, todo es que llaman, WANTU, mire, ahorita está aquí en la tapita, está allá, mire, mire, ya está, WANTU, y Mateo no está por ahí, mire, WANTU es que llaman, WANTU, mire, ya está, bueno, bien.